Sí, la verdad que salíamos en el rally sprint de a togo, el rally al lado de casa, y bueno, sin querer y sin buscar ningún podio ni nada, salíamos un poco a seguir rodando y a seguir trabajando en el coche. Conseguíamos la victoria en el rally sprint de a togo y decidimos ir a la siguiente prueba del calendario, que era el rally de la Gomera. Pues ahí también tuvimos la suerte de poder participar y también ganar, y sin querer y sin buscar el campeonato, pues conseguimos ser campeones de rally sprint de Tenerife, que bueno, es un pequeño título que siempre queda bien guardarlo de recuerdo en una de nuestras vitrinas. Sí, si hubiese hecho la última prueba y lógicamente si la hubiésemos ganado, pues hubiésemos quedado campeones regionales, pero bueno, tampoco era lo... Todo salió de forma esporádica, a veces cuando mejor salen las cosas, no estábamos siguiendo el campeonato, pero bueno, sí, hubiese existido esa posibilidad. Hombre, estamos muy contentos porque ahora sí que nos estamos divirtiendo con el Hyundai, sí que termina un tramo y quede primero, quede último, disfruto del coche, el coche va bien, y esa es la parte que el año pasado no conseguíamos. Vamos, ahora soy capaz de tener velocidad dentro del coche y rápido, y bueno, lo hemos demostrado, hemos hecho los dos rally sprint este con Podium, los dos, el rally Villadan... Perdón, el rally Granadilla también, y hemos hecho dos pruebas de montaña también con Podium, y bueno, tenemos velocidad, conocemos ahora bien el coche, tenemos un setup para ir rápido, y lo de siempre, falta dedicarle más tiempo y hacer más kilómetros. Sí, yo creo que afortunadamente en Canarias tenemos un gran nivel de pilotos, eso nos honra, ¿no? Yo veo otras comunidades por ahí que tienen cuatro coches sueltos, y ganar un rally en otra comunidad autónoma es muy fácil. Aquí en Canarias cada vez es más difícil, porque los pilotos se lo están, o los equipos se lo están tomando en serio, hay coches de última generación, y como yo digo, al final el de adelante te gana un tramo por cinco o seis segundos, no por una hora, entonces aquí el menos que corre, corre mucho, aquí está todo bastante apretado, y eso es lo bonito, de ahí el apodo que nos tienen cariñosamente de Mundialito Canario, ¿no? Sí, hemos quitado el Hyundai, la unidad más antigua, nos hemos quedado con la unidad más moderna, la 87, el Evo 3, y lo hemos actualizado también con Hyundai Motor Sport, tenemos el coche ahora con las últimas evoluciones, y tenemos un proyecto muy bonito, de un coche muy potente, y un coche que nos hacía muchísima ilusión, y que ya comunicaremos yo creo que dentro de un mes y pico, y haremos una presentación, como no, para ustedes, para los medios, para nuestros sponsors, y para todos los aficionados, yo creo que en un mes y pico podremos estar presentando el coche. Nosotros somos un equipo privado, tenemos el apoyo de nuestros sponsors de siempre, y seguimos teniendo su soporte, el coche sigue llevando la publicidad de Hyundai Canarias, del grupo Domingo Alonso y del resto de sponsors, y si los sponsors nos dan soporte, corremos, y si no nos dan también vamos a correr, o sea que en principio, sí, seguimos dentro del marco del grupo Domingo Alonso. La verdad que este año vamos a salir con los dos coches, con el coche nuevo que va a venir y con este, ¿no? Entonces ahora tenemos un poco que el mes que viene que cuadrar los campeonatos, pero seguramente con el Hyundai haremos algo del provincial, porque el regional a nosotros por tiempo se nos hace totalmente imposible, nos encantaría, si fuese un regional a lo mejor de cuatro rallies, una cosa más reducida, nos plantearíamos hacer un regional, pero ahora mismo el regional es inviable, creo que son siete o ocho rallies, ¿no? Es inviable hacerlo para nosotros, entonces haremos un provincial y haremos algo también de rally sprint. Nosotros, hombre, nosotros gracias a Dios, nosotros tenemos unas marcas que son líderes en Canarias, también prácticamente en España y en Europa, y eso quieras o no, te da un refuerzo ante un mercado con la decadencia que hay ahora, con el tema de los microchips, que todos conocemos que no tenemos stock. Es un poco triste la situación porque hay mercado, hay financiación, lo que no hay es stock de coches, pero nosotros la verdad que nos estamos muy reforzados con el vehículo de ocasión, tenemos ahora uno de los mayores stocks de Canarias de coches de ocasión, y eso nos está ayudando a compensar la pérdida del coche nuevo. Yo creo que esto será pasajero, que después de verano los fabricantes puedan recomponer y volver a las producciones de hace dos años, y será pasajero. Muchísimas gracias a ustedes por venir hasta nuestras instalaciones a hacerme la entrevista y ya saben que tienen las puertas abiertas para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias.